El hurto se registró en la tarde de este martes en la Villa de Céspedes. En el video de una de las cámaras de seguridad, se aprecia cuando la mujer, quien viste una blusa de color negro, intenta varias veces sacar la caja donde se guardaba el dinero hasta que logra su objetivo. Bueno, eran como las 4 y 40 y entró una persona a preguntar por unas camisetas, pero esa mujer pues estaba como muy acelerada y nos pedía pues como varias camisetas, que necesitaban las camisetas y estuvo pues un rato como pidiendo las camisetas. Ya en el video pues desde las cámaras de seguridad vimos que ella intentó varias veces abrir como la caja donde estaba el dinero y no era capaz pues como de sacar porque no lograba como entretener a las dos personas que la estaban atendiendo hasta que en un momento entró otra persona y pues ya entretuvo a uno de los que la estaba atendiendo y este pues logró sacarlo sacarlo como donde estaba la plata, entonces ya ella se quedó solo con una persona y empezó a decirle pues que necesitaba una talla en especial, entonces cuando la niña fue a sacar la talla en especial en ese momento se descuidó y ya la señora sacó la caja donde estaba el dinero y lo puso dentro de un bolso. El hombre quien ingresa al establecimiento comercial al parecer puede ser cómplice de la mujer. Sí, pues en los videos también vimos que el señor pasa una vez y mira hacia el local y ya la señora estaba acá pues y vio que ella apenas estaba como empezando la conversación y nuevamente se devuelve. Cuando ve que la señora ve que como que la señora no ha sido capaz de sacar la caja del dinero, entonces ya entra como a entretener a otra persona. Al parecer, esta mujer habría cometido varios hurtos en otros establecimientos comerciales de la región. Pues por medio de que se han publicado como los videos dentro de las redes, ya han aparecido varias personas pues que ayer mismo la señora hizo, trató de robar y alcanzó a robar otros dos locales. Entonces hay algunas fotos y algunos otros videos que se han visto. El llamado es para que las personas víctimas de esta mujer denuncien. De uno que estén atentos y que igual, que estén muy pendientes de pronto para las personas que tienen empresas que estén siempre como alertas y si la ven, que denuncien. O no simplemente con ella, sino que cualquier persona que de pronto sea víctima de algún hurto que tenga la posibilidad de denunciar. La mujer hurtó aproximadamente un millón de pesos de este establecimiento comercial. La mujer hurtó aproximadamente un millón de pesos de este establecimiento comercial.